Los que formamos parte de la Universidad Siglo XXI en Marcos Juárez, poder contarle a la comunidad de Marcos Juárez y la región cuáles son las novedades para este inicio de clases 20 a 23. En este caso, las clases en la Universidad Siglo XXI comienzan el próximo lunes 20 del 3 para la totalidad de las carreras, de tecnicaturas y licenciaturas, todas las carreras de grado y pregrado que se dictan en el Centro de Aprendizaje Universitario Marcos Juárez. Bien, para aquellos que no hayan podido inscribirse, ¿tienen tiempos todavía? Sí, las inscripciones van a estar abiertas por pocos días más y quería contarles también que la Universidad mantiene algunas promociones especiales para las carreras, especialmente las vinculadas a la salud, a tecnología y a educación. Varias de las carreras de estas áreas de estudios tienen promoción especial de 15% de descuento en aranceles durante toda la carrera para quienes comiencen a estudiar en este periodo. Y en este sentido, me gustaría contarles acerca de dos nuevas propuestas que la Universidad tiene para este 20 a 23. Una de ellas es la licenciatura en Administración de Servicios de Salud, que es un ciclo de complementación curricular de dos años, que tiene como objetivo la formación en gestión, dirección de instituciones de servicios de salud, ya sea privadas como públicos, estamos hablando de sanatorios, hospitales y prepagas, entre otros. Que también tiene foco en lo que es la organización interna de este tipo de instituciones, con foco en tecnología y en la gestión de los talentos. Y es una carrera que tiene como requisito previo tener un título de técnico de dos años de duración, avalado por institución acreditada. Por otro lado, este año la Universidad lanza la licenciatura en Educación y Nuevas Tecnologías, que es una carrera que tenía mucha demanda, mucha gente preguntaba por esta formación, que es una formación muy interesante, que forma profesionales para la docencia, la investigación y la gestión institucional, de instituciones educativas, por supuesto, con foco en las nuevas tecnologías, en la incorporación de los ambientes virtuales a la educación, que es, por supuesto, una especialidad de la Universidad del Siglo XXI. Bueno, no solamente online, sino aquí las presenciales, también es muy importante. Exactamente, la Universidad del Siglo XXI propone para los 320 centros de aprendizaje que tiene en todo el país, una modalidad que se denomina educación distribuida. Es una modalidad, para ser claro, formal y legalmente a distancia, una modalidad virtual que cuenta, además, con un componente diferencial y muy eficiente a la hora de acompañar a los estudiantes, que es la posibilidad de que los estudiantes de todas las carreras asistan a una actividad una vez a la semana. Esta actividad se denomina teleclase, se desarrolla dentro de las aulas del Centro de Aprendizaje Universitario Marco Juárez, en Alemo 880. Esta actividad está coordinada por un profesional con experiencia y formación docente y permite el desarrollo de una actividad teórico-práctica y la posibilidad, además, que el estudiante, además de contar con la flexibilidad de poder estudiar en su casa y manejar sus tiempos, está acompañado por los profesionales del Centro de Aprendizaje, en este caso Marco Juárez, realizan las actividades y cuando corresponden también los exámenes, lo que hace que, en definitiva, nosotros fomentamos que los estudiantes elijan esta modalidad porque sabemos, tenemos medido que llega a mejores resultados académicos y, por último, al logro del objetivo, que es obtener el título universitario. Dentro de esta red virtuosa que nosotros tratamos de acompañar y tejer para nuestros estudiantes y graduados, se encuentran dos herramientas muy poderosas, una de ellas es las pasantías rentadas, a través de la ley de pasantías nacional, los estudiantes pueden realizar prácticas en organizaciones rentadas hasta de 18 meses de duración que les permiten aprender a trabajar, el aprender a hacer en relación a la carrera que eligieron, a dar sus primeros pasos en la profesión, que esta es otra de las posibilidades que tienen los estudiantes para luego, a veces, quedarse a trabajar en las organizaciones una vez que obtienen el título universitario. Y, por último, el portal de empleos, como vos mencionabas bien, o la famosa o tradicional bolsa de trabajo, desde el Centro de Aprendizaje en Marcos Juárez, tenemos ya muy bien organizado, con muchos años de experiencia, un sistema de acompañamiento a las empresas que estén interesados en reclutar estudiantes y egresados de nuestro Centro de Aprendizaje, los acompañamos en la comunicación de las búsquedas hacia los estudiantes y egresados, para que las empresas puedan contratar estudiantes y egresados de esta universidad, y cada vez son más las organizaciones que eligen esta herramienta, trabajamos con empresas de Marcos Juárez, de Leones y de toda la región, y cada vez son más los egresados de la CIGLO que se encuentran trabajando en las principales organizaciones de nuestra ciudad. La CIGLO que se encuentran en la CIGLO que se encuentran en la CIGLO que se encuentran